hola a todos bienvenidos de nuevo al canal de maruri lettering hoy voy a hacer un tutorial donde vamos a ver los materiales básicos y necesarios para todos los que os estáis iniciando en el mundo de la caligrafía y de hand lettering espero que os guste mucho el primer rotulador que es el que os recomiendo es el tombow abt este es el más popular de todos los rotuladores que se utilizan para para lettering para iniciarse yo no creo que sea el más apropiado pero si es imprescindible de tenerlo como material principal hay otros como podéis usar también el lira negro que es mucho más económico y os va a dar el mismo resultado para comenzar estos dos van a servir para letras grandes y los dos son exactamente iguales y tenéis un vídeo comparativo de los dos el siguiente y el siguiente material que os recomiendo los dos seguientes rotuladores son los fudenosuke también de tombow están el punta dura y el punta blandita los dos el azul y el verde el soft y hard son para letras pequeñitas y os van a venir muy bien para lo que son bullet journal pequeñas etiquetas y ese tipo de etiquetado pequeñito esas letras pequeñas otro material imprescindible para hacer caligrafía y hacer blue lettering y hand lettering es el rotulador de punta el pincel con depósito con él podéis jugar muchísimo a lo que es degradar colores y hacer lettering con acuarelas con témperas y muchísimos otros otros materiales tenéis varias puntas y distintas marcas pero es un imprescindible en este caso tenéis el pequeñito decoy otro material que no podéis olvidar y que siempre tenéis que tener son los rotuladores calibrados en este caso yo os enseño los de standards el 0,05 el 0,1 y el 0,2 los hay más gruesos pero para lo que son perfilas letras creo que estos son los los más principales por último todo lo que son rotuladores permanentes porque en este caso tenéis el más finito de faber castell el punto final porque cuando estáis trabajando con rotuladores al agua cuando queréis perfilar el perfilado mejor os va a quedar para que no tengáis ningún problema con la tinta que socorra ni nada es un rotulador permanente antes de empezar recordar siempre que los trazos ascendentes son finitos y los trazos descendentes son gruesos para eso debéis aprovechar el lateral de la punta y nunca apretar verticalmente siempre de lado el primer ejercicio que debéis ir trabajando es subir finito y bajar grueso subir finito los siguientes que tenemos que saber son las partes de las letras las letras tienen tres partes principales que son el cuerpo de la letra que también le llamamos la parte x que porque toma como referencia la letra x que es éstas luego tienen una parte hacia arriba que es el ascendente de la letra de la letra y luego tienen una parte algunas letras que desciende y luego tenemos la macho y la detrada que es la efe que también sube y baja las dos en caligrafía tenéis que respetar siempre las cuatro pautas las ascendentes las del cuerpo y la de abajo pero en lettering se pueden romper esas pautas esa es una de las grandes diferencias entre caligrafía y lettering vamos a asarnos vamos a centrarnos ahora mismo en las pautas como si estuviéramos haciendo caligrafía perfecta y vamos a comparar y hacer ver cómo se hacen las distintas letras por ejemplo letras que solamente tienen cuerpo serían la la e o la fe por ejemplo luego tengo ascendentes pues tengo la ve o tengo la de y que desciende tendríamos por ejemplo la p esas serían las distintas partes de las letras con sus ascendentes y sus descendentes os hago rápidamente todas para que veáis cuáles son las que suben y las que bajan aquí las veis lo siguiente que os quiero decir o que aunque este es un tipo de letra cada letra la podéis hacer de distintas maneras eso son lo que se llamaríamos las tipografías yo por ejemplo podríamos hacer distintos tipos de m y ahí ya entraríamos un poquito en lo que sería la la el lettering y la caligrafía yo puedo hacer una m más ornamentada puedo hacer una m más seguida podemos hacer una m más recta y así podríamos hacerlo con todas las letras una de las que tienen muchas variantes es la s hay que le gusta hacerla así hay quien la hace así hay quien la hace con un poquito más de bucle vale ahí ya entra el estilo de cada uno y lo que vayamos buscando en cada uno de nuestros proyectos una vez que os explica todo esto vamos a ponerle un poquito todo junto a ver que podemos conseguir entre una aplicación y otra si comenzamos recordando las pautas veríamos que cuando hablamos de caligrafía no nos salimos de la pauta que los trazos que bajan son gruesos y los trazos que suben son finitos entonces vamos a escribir la palabra caligrafía si miramos caligrafía y le ponemos la regla abajo podemos ver que prácticamente está todo en la misma línea no nos hemos salido de la pauta si escribimos en cambio ahora lettering el lettering si nos permite salirnos de la pauta aquí vemos como la pauta de base ha desaparecido esa es una de las grandes diferencias y aquí podéis ver los efectos de las tres puntas este es el tombo que veis que es muy grueso y finito el fue de no su que soft y el fue de no su quejar es muy 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 pequeña la diferencia yo no a mí me gusta más el duro pero porque a mí me gusta más las puntitas un poquito duras y además con el uso se ponen un poquito blando pero son prácticamente mellizos y esto es acuarela con el pincel podéis hacerlo con un pincel normal de pelito natural como por ejemplo este vale o con el que os he enseñado antes de depósito con acuarela son otros efectos que se pueden conseguir perfectamente tombo suave del fude no su que y aquí tenéis el fude no su que chiquito es de puntas pequeñitas el blandito con lo he hecho con los menú en micers que es igual que es un pincel con depósito con acuarela y uno de punta pincel como el mismo de tombo pero usan en este caso los llego que son es el mismo tipo de rotulado aquí veis los distintos resultados os comento lo que es una cosa especial 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 que habéis escuchado muchas muchas veces el falso lettering o la falsa caligrafía el falso le tengo la falsa caligrafía realmente es lettering caligrafía es cuando escribimos en una sola línea nos retocamos y trabajamos perfectamente la letra pero del principio a fin no retocamos nunca ni decoramos en el letrín sí en el detrín una vez escrito volvemos para retocar adornar sombrear lo que queráis entonces en este caso el falso le tengo falsa caligrafía es un tipo de letrín porque porque lo que hacemos es cuando no tenemos una punta pincel lo que hacemos es de una manera falsa entre comillas engrosamos las partes que serían los trazos bajos que nos haría un pincel o una plumilla o una pluma en este caso si escribimos por ejemplo vamos escribió la que es más cortita y tengo un rotulador de puntita dura o un bolígrafo o un lápiz ocurre igual lo que hago es los trazos que bajan los engordos ah hay la tristota el food no su que pequeño la acuarela el rotulador dual brush y la falsa caligrafía espero que os haya solucionado y resuelto muchas dudas que tengáis que os irá para comenzar vuestra andadura en el letrín en la caligrafía es un vídeo de iniciación para que sepáis qué recursos hay y que y que podéis ir comprando y teniendo si tenéis cualquier duda o necesitáis alguna aclaración sólo me lo tenéis que dejar en los comentarios digo yo no los contestó encantadísima si no habéis suscrito al canal pues nada suscribiros porque además tenéis un montón de tutoriales sobre el éter y sobre letras un beso gigantesco os espero en el próximo vídeo me ha encantado compartir con vosotros este ratito y chao